Pero para mí los medios de comunicación están cerrados y gracias a Dios tengo este micrófono poderoso de exitosa donde les aseguro que todo lo que luchamos acá tiene mayor eco que lo que ellos dicen y eso lo hemos visto reflejado en nuestras luchas que ahora una candidata a segunda vuelta dice que son populistas. Señora, por favor, por favor, usted no tiene ningún tipo de autoridad moral para hablar de la AFP, pues no se pase, ya no sea cimber, no sea conchuda, pues usted recibió plata del dueño de AFP Prima. Entonces, por ética y decoro, usted no debería de tocar estos temas de la usura bancaria. Han llevado al Tribunal Constitucional nuestra ley de usura bancaria diciendo que en el país, en Perú es inconstitucional que el Perú ponga un límite, no solamente el Perú, el Banco Central de Reserva defina cuánto es el límite máximo de la tasa de interés que se debe de cobrar. Eso es inconstitucional en el Perú, pero bien constitucional en Chile, bien constitucional en Colombia, bien constitucional en Estados Unidos, pero acá en Perú es inconstitucional porque acá es constitucional que el banco te cobre tasas de interés ilimitado. Lo que se le ocurra, lo que se le ocurra, no tiene límite. Eso en el país es constitucional. Y la señora que fue financiada por el señor Dionisio Romero y recibió 11 millones y el señor Romero debería de haber ido también a la cárcel, igual que ella, porque están todos inmersos en la misma investigación, va a venirnos a decir a nosotros de que esas leyes son populistas. Por favor, señora, respete al pueblo peruano, no somos tan tontos como usted nos cree. Usted no tiene autoridad moral, porque usted ya está malograda en ese aspecto. O sea, ya pudrió el tema de AFP, el tema de la usura bancaria, porque usted recibe plata de ellos. Y con eso yo no le estoy acusando de nada inexacto. Ahí están las investigaciones. Ahí están las investigaciones. Solamente que tienen demasiado poder que otras personas como yo sí nos llevan inmediatamente de la nariz hasta por cosas que ni siquiera hemos hecho. Pero ustedes tienen un poder increíble. Tienen un poder increíble. Y es por eso que no vamos a permitir la intromisión de personas que han gobernado. Porque ahí a todos muchos dicen, ay, lo que pasa es que Keiko no ha gobernado. ¿Cómo le van a decir tantas cosas si ya no ha gobernado? ¿Cómo que no ha gobernado, señores? Ha sido congresista. Eso es gobernar desde el legislativo. Y no solamente ha sido congresista. Tres veces ha estado a cargo, tres periodos, o sea, 15 años, ha estado a cargo de la bancada más poderosa que ha tenido el país en los últimos 20 años. La bancada fujimorista. ¿Y qué hicieron por ti? A ver, cuéntame. ¿Qué hizo la bancada fujimorista? ¿Qué leyes sacó para ti? A ver, te voy a escuchar. No hay nada, ¿verdad? Eso es gobernar. Eso es gobernar. A mí nadie me va a decir después, oye, pero Cecilia jamás gobernó. Oigan, yo sí tuve un cargo de elección popular. Estoy un año, un mes, en el cargo de congresista de la República. Y ya tengo en mi haber cerca de ocho leyes aprobadas de mi autoría. De mi autoría, no del grupo parlamentario. Porque si sumamos más todos los del grupo parlamentario, ya vamos como por 20. Eso es gobernar. Y no habríamos tenido el gobierno del Ejecutivo. Pero nadie me puede decir, Cecilia recibió plata de la AFP, recibió 10 millones para poder obstaculizar esta ley. Nadie me puede decir eso. Ay, así se lo pueden decir. Ay, así se lo pueden decir porque ellos, los fujimoristas, se encargaron de exonerar de impuestos a la TAM. ¿O no lo hicieron? Hicieron eso cuando fueron gobiernos. Y eso hicieron, siendo gobierno legislativo, que viene ahora. Entonces, no me vengas a decir con que no gobernó, porque sí gobernó. Y gobernó mal. Y es más, si no gobernó, es porque pidió 500 días de licencia. Es como si a mí me hubieran elegido de congresista y yo pedía permiso y licencia cobrando, porque sí se puede hacer. Y hubiera estado todo este año, que ya van más de 365, 380 días, ya con más, más un mes y medio más, ya no habría asistido al Congreso. Ni un solo día. Ahora imagínate, casi dos años. Ni un solo día. No apareció, no puso un pie. Para eso le eligieron, ¿dónde está su cariño, su amor al pueblo? Yo no solamente voy hasta cuando no se deba ir. Soy la última en irme. Y ustedes lo han visto en cada una de mis transmisiones.